Aleluya Donde estuve en angustias y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudiar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida te exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia de mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida te exista en mi ser Yo estoy en luchas y pruebas Y la tentación me quiere aprisionar El Espíritu Santo me guía Me sostiene, no me deja claudiar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida te exista en mi ser Te alabo, Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia de mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida te exista en mi ser Mientras vida te exista en mi ser Mientras vida te exista en mi ser